¿Cuáles son las 22 proyectos que se centran sobre todo en el emprendimiento, en el medio rural y la lucha contra la despoblación? Quiero felicitar a las 24 asociaciones que han presentado los proyectos seleccionados por saber reinventarse, como he dicho anteriormente, y adaptarse para seguir jugando un papel protagonista en situaciones de gran dificultad como estamos viviendo actualmente. Como recordaréis, en el 2013 firmamos el primer convenio de colaboración para trabajar de la mano en el ámbito de la innovación y desde entonces hemos impulsado 135 proyectos liderados por asociaciones malagueñas, 135 grandes ilusiones que se han puesto en marcha. La innovación social se posiciona como un instrumento para la búsqueda de nuevas soluciones, para ayudar a generar nuevos proyectos y para formar soluciones a los nuevos desafíos de la ciudadanía y de la entidad de soluciones a los problemas a los que nos enfrentamos. Y os tengo que decir que habitualmente en las crisis he visto nacer las mejores ideas y los mejores proyectos. Yo creo que tenéis una oportunidad enorme de hacer que el futuro sea vuestro. Así que lo que os animo es a que lo hagáis con una ilusión enorme y que no os dejéis vencer por los problemas. Gracias. 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 Se ha ayudado. Gracias por ver el video.